Nosotros vemos a un Jorge Macri afincado en los votos que son el núcleo duro del PRO históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de un 20-25% de los votos. Y a Martín Lustó afincado en los votos que se han ido incorporando a esa coalición grande que es Junto por el Campo de la Ciudad, que son votantes del PRO, pero que buscan opciones más moderadas, pero también muchos votantes del radicalismo que ha sido históricamente fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, más votantes de la coalición cívica, más votantes independientes. Eso nos da hoy un resultado de casi paridad. A diferencia de lo que sucedió unos meses atrás, donde Jorge Macri llevaba unos puntos de ventaja que no lo situaban todavía en el escenario de empate técnico, hoy tenemos una situación de mucha mayor paridad y solo lo tenemos dos puntos por encima de Jorge Macri de Martín Lustó que no lo está pasando. ¡Gracias!